Nos quedamos muy pendientes de esa cuenta atrás, lo veremos aquí en Aragón Televisión. Y las cifras de nuevos positivos por coronavirus dan un respiro hoy en la comunidad que registra un descenso generalizado de casos en Aragón. La mayoría de los contagios confirmados corresponden, Silvia Sanz, a la provincia de Zaragoza. Sí, de hecho la mayoría de áreas sanitarias hoy con más positivos están en Zaragoza Ciudad. Y este centro de salud, el de Valdés Partera, es el que más casos acumula de la capital en la última semana. 105 positivos, 14 notificados solo en estas últimas 24 horas. La curva de contagios se va obligando en prácticamente toda la comunidad. Son 11 días consecutivos ya en los que desciende la incidencia acumulada en Aragón. Pero las altas cifras de positivos que se han estado comunicando durante estos días atrás aún mantienen tensionado el sistema sanitario y dejan consecuencias muy graves. El número de muertes, 90 personas han fallecido en Aragón por COVID solo en estos 7 días que llevamos del mes de febrero. Gracias Silvia, a nivel nacional hasta mañana el Ministerio de Sanidad no publica nuevos datos, pero los remitidos por las comunidades autónomas muestran en su mayoría una bajada en los contagios y en los ingresos en los hospitales. La tasa de incidencia acumulada sigue siendo muy alta, especialmente en tres comunidades, Valencia, Castilla y León y La Rioja, donde hay más de un millar de casos por cada 100.000 habitantes. Y a la espera de la administración en España de las primeras dosis de AstraZeneca, ya hay otros países europeos en los que se está usando. Un reciente informe señala que esta vacuna es menos efectiva contra la cepa sudafricana, pero que sí protege frente a la británica. Añez ha sido de las primeras en recibir la vacuna de AstraZeneca en Francia. Asegura estar encantado de inmunizarse porque muchos enfermos pasan por su farmacia en León. En el país vecino comenzaron este sábado a distribuir 273.000 dosis de esta vacuna que, a diferencia de las otras dos que ya se aplican, no necesita congelación y, por tanto, es más fácil de manejar. A Madrid llegaron anoche las primeras 196.800 dosis de las más de 1.800.000 de este fármaco que se espera en este mes. Se van a destinar a personal sanitario y sociosanitario no incluidos en los anteriores grupos de vacunación y siempre menores de 55 años. Un estudio desvela que la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford es menos efectiva contra la variante sudafricana y no protege contra síntomas leves o moderados del COVID-19.